oye oye se oyen música para su casa carajo hold drive play no es para música oye 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 y que era lo tuyo y que que y que un flip y nosotros Carlos ganó el flip Carlos grullón Carlos home team Carlos ganó el flip cuando tu lo tiraste Carlos ganó home no mamá pero fue tu que arribaste no mi hermano Carlos ahá nosotros ganamos el flip ¿Y Carlos con quién juega? El que cogió el dólar de primera, ¿quién fue? Carlos, Carlos. Entonces es Jontín. Vamos, entonces. No sé qué lo que estamos haciendo. No tiene nada que hacer. No, ¿por qué? Conmigo no fue ni con Toribio. A mí no me importa. ¿Con quién? No, no, no. ¿Rifó tu manager? No, Toribio no rifó. ¿Rifó tu manager, te dije? ¡Vamos, muchachones! Dile por qué ganaron, por qué te notaron. Recuerden que este equipo va para la final. Recuerden que este equipo va para la final. ¡Estamos colados! ¡Estamos colados! ¡Estamos colados! ¡Estamos colados! ¡Estamos colados! ¡Mamelle! 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 ¡Uno, dos y tres! ¡Mamelle! ¡Mamelle! ¡Váyase rápido!